Hola, soy Valentina y bienvenidos a mi cocina súper saludable. Tengo varias amigas que están en una dieta keto, así que por ello decidí hacer este video para que al igual que ellas, tú también puedas disfrutar de un pan rico en casa sin necesidad de consumir harina ni azúcar. Bueno, vamos a preparar nuestros moldes para hornear nuestros panes. Estos moldes más o menos miden unos 20 centímetros por 10 de ancho y con un poco de mantequilla derretida y una brocha vamos a enmantequillarlos para que nuestra preparación no se nos vaya a quedar pegada. Además, yo le voy a poner estas tiras de papel manteca para ayudarme también a que el pan no se me quede pegado en el horno. Bueno, y vamos a empezar haciendo el pan de romero y para ello vamos a necesitar semillas de linaza que las vamos a triturar para hacer una harina. Recuerda que las semillas siempre es mejor aprovechar su valor nutricional recién molidas, así que es mejor que tengas la semilla entera y al momento de prepararla, recién molerla. Además, vamos a necesitar harina de almendras que también puedes sustituirla por harina de avellanas, un poquito de polvo de hornear y goma santana. La goma santana es fundamental en este tipo de preparaciones para que así nuestro pan nos quede súper esponjoso. Romero fresco, un poco de mantequilla derretida, sal, leche descremada, que también puedes usar leche de avena o leche de almendras, y dos huevos. Bueno, vamos a empezar moliendo nuestras semillas de linaza para así tener nuestra harina. Bueno, ahora vamos a poner nuestra harina de linaza, miren, ha quedado súper molidita, y la vamos a mezclar junto con la harina de almendras, el polvo de hornear y la goma santana, la sal, y ahora esto lo vamos a mezclar. Ahora vamos a agregar nuestro romero fresco, más o menos es aproximadamente una cucharada, le voy a agregar un poquito más para que tenga mucho sabor a romerito. Ahora vamos a agregar nuestros dos huevitos, y vamos a mezclar. Ahora vamos a agregar nuestra mantequilla derretida, y por último vamos a agregar nuestra leche. Y vamos a mezclar muy bien. Bueno, y ahora vamos a agregarlo a nuestro molde que ya está preparado, y lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por más o menos una hora. Y nuestro siguiente pan va a ser un pan dulce con zucchini, sí, con zucchini. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues harina de almendras. Te recomiendo que las harinas de almendra o de coco las guardes siempre en un envase de vidrio en la refrigeradora, así vas a evitar que éstas se pongan rancias. Además, para este pan voy a utilizar un mix de semillas. Esta vez voy a usar semillas de girasol, semillas de calabaza y semillas de jem. Tú puedes utilizar las semillas que tú gustes, ajonjolí, linaza, chía, la que tengas en casa, no te hagas ningún problema. Y las vamos a procesar para tener una harina. También vamos a necesitar algunas especias como canela molida, kion, y también tenemos que usar polvo de hornear, goma santana y un poquito de sal. Para esta receta vamos a usar también aceite de coco, dos huevos, y lo vamos a endulzar con un poquito de azúcar del monje o monk fruit, para que nuestro pan nos salga pues con ese toque dulcecito. Y además le voy a poner unas chipas de chocolate para darle un toque súper rico a mi pan de zucchini. Bueno, vamos a empezar rallando nuestros zucchinis y los vamos a escurrir para extraer todo el líquido que tienen, porque recuerden que los zucchinis tienen bastante cantidad de agua. Para ello nos vamos a ayudar de una telita como esta, que sea muy finita, para poderlos escurrir y así dejarlos bien, bien sequitos. Entonces yo voy a rallar mis zucchinis con este súper aparatito que tengo, que me va a hacer el trabajo mucho más fácil. Bueno, ya tenemos rallado nuestro zucchini y ahora vamos a escurrirlo. Vamos a colocarlo todo acá y ahora con mucha fuerza lo vamos a apretar para botar toda el agua que tiene. Bueno, ya tenemos nuestro zucchini escurrido y más o menos tienes que obtener una taza y media para esta preparación. Y ahora voy a moler mis semillas para tener mi harina de semillas. Bueno, y como hicimos en el pan anterior, vamos a igual mezclar todas las harinas, tanto de semillas como la de almendras. Y lo vamos a mezclar junto con el polvo de hornear, la sal y la goma santana. Recuerda que abajo en la descripción te voy a colocar las cantidades exactas de cada ingrediente. Esta receta de pan de zucchini era la que hacíamos con mis alumnos de nutrición en la universidad, pero allá lo hacíamos con harina de almendras al 100%, pero acá yo te estoy dando la opción de tener harina de semillas, pues porque sabemos que la harina de almendras en algunos lugares es un poquito más cara o no se encuentra. Entonces es para que te puedas ayudar a hacer este pan y no tengas pretexto alguno de no hacerlo. Ahora vamos a agregar el azúcar de monje o monk fruit, la canto también se le llama. Vamos a mezclar. Ahora los dos huevos. Vamos a mezclar y vamos a incorporar el aceite de coco. Si no tienes aceite de coco, puedes utilizar mantequilla derretida o aceite vegetal. No hay ningún problema. Mezclamos muy bien hasta integrar. Y por último vamos a agregar nuestro zucchini. Vamos a mezclar muy bien. Este pan de zucchini es una excelente forma de consumir este grandioso vegetal. Y ahora voy a agregar unas chispas de chocolate al 70%, o sea casi nada de azúcar, para darle un toquecito más dulce a mi pan. Si deseas puedes agregarle también pasas o cranberries. Eso ya es a cuestión de gusto. Mezclamos. Y listo. Y ahora lo vamos a colocar en nuestro molde. Y vamos a llevar igual que el otro a horno precalentado, 180 grados por una hora. Y ya están listos nuestros panes. Miren qué lindos y qué ricos han salido. No tienen nada que envidiar a un pan clásico. Y recordemos que estos panes pues no tienen ni harina ni azúcar. Entonces quiero que me cuentes si te gustó esta receta. Si quieres más de este tipo de recetas, déjame acá abajo en la descripción. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ni una de estas súper recetas que subo todas las semanas. Además de seguirme en mis redes sociales, donde todos los días subo recetas y tips súper saludables. Espero que te guste y ya nos vemos la siguiente semana. Bye. Chau.